En esta noche callada, que en mi tormento ahoga Quiero cantarte taboga, viendo tu luna plateada Taboga, eres tú tan bella, que no te puedo Olvida, bajo tu manto de estrella Si, quiero vivir y soñar Bajo, bajo tu manto de estrella, quiero vivir y soñar Taboga, taboga mía, ya no te puedo olvidar Ya no te puedo olvidar, ya no te puedo olvidar Taboga, taboga mía, ya no te puedo olvidar Taboga, taboga mía, ya no te puedo olvidar Porque dejo de cantar, oye taboga mira mi inspiración De ahora Taboga, taboga mía Yo sé que tú mi amor, no podrás olvidar Los besos que te di, en tu boca beso Te pido por favor, no vayas a olvidar A este negrito que, siempre ha de recordar A la la la, a la la la, a la 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 Yo sé que, yo sé que tú me quieres Por eso me vas a recordar Oye mira, que linda estás, para bailar Fruta, quien quiere comprarme fruta ¡Pinnia, mía! Pinnia dulce como açúcar Dos echadas en las lomas del caney Y el bonito manco de mamén Vigas que deliciosas son Como braños de mujer La iglesia latina canta con frito de pan Caney de oriente, tierra divina Una florida donde vivió el simone Donde las frutas son como flores Llena de aromas y saturadas de miel Caney de oriente, tierra divina Donde la mano de Dios echó su bendición ¿Quién quiere comprarme fruta sabrosa? Marañones y margoncillos del caney Casera traigo mis flores Las cabaditas de cortar Las hay en todos colores Mil flores para tu altar Para no chum, ocho sin yye maya O chum, chum, babalúa Te traigo mil flores para tu altar Para no chum, ocho sin yye maya Mi corazón me salga por ti Y sin razón Te burlas de mí Voy a pensar Lo malo de ti Porque mi vida No se maltrata si tú ves Sigue tu camino Sigue tu camino y no me trate mal Sigue tu camino y déjame ya Sigue tu camino y no me trate mal Mira que yo quiero cambiar mi vida Sigue tu camino y no me trate mal Que tú no me quieres meter ya Sigue tu camino y no me trate mal Pero que sí, que sí Sigue tu camino y no me trate mal Ve que tú me o quieres Que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas De alguna manera Si te busco por aquí Me sale con allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir Más sufrir Llorarán, llorarán, llorarán Como lo sufrí yo Más tiempo llorarán Nadie te comprenderá Todos los malos que hiciste Oye, vida lo pagará Llorarán, llorarán Llorarán, llorarán Tú me hiciste sufrir Ahora que en riesgo yo Que no, que no, que sí, que sí Ahora yo voy a vivir Una vida como yo quiero Echa pa'lante que me voy Ella no importa más, mamá ¡Se fue! ¡Se fue! La negra se vuelve loca con este ritmo para gozar Porque dice que lo tengo para Pam, 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 pam Ay, negra, mueve la cintura Ay, mira, salta para allá Déjame sentirme negra y tan 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 de esa sabrosura Ay, mira, que no puedo más Sí, señores, dicen que soy un manchero Sí, señores, dicen que soy un manchero Mira cómo voto, mira cómo voto Y ya, casi, está cortando un puñero Sí, señores, dicen que soy un manchero Oh, 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 oh Mira como goza mamá Sí, señores dicen que son tu machi Y esta rumba buena Será hasta febrero no más Sí, señores dicen que son tu machi Y esta noche homenaje pa' la dimensión Dios bendiga a todos esos negros Le, 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 la, la Sí, señores dicen que son tu machi